y bien mi gente como habíamos quedado en esta mazmorra en la tercera parte de la tercera parte la mazmorra bien larga vamos a tratar de enlazarla con algo que sea del mismo juego que sea de beneficio para el juego porque como lo había prometido vamos a hacerlo al 100% con todo todo lo que tenga el juego lo vamos a hacer así sin más nada comenzamos sin antes pedirle que le dé like que se suscriba y que comenten para que mi canal pueda crecer necesitamos de tu suscripción comenzamos saben que ese piso se cae tiene una parte que se cae pero ya cuando uno va viendo entrando y de una vez y de una vez matándome falta uno por aquí por eso es como les digo se podía podía monedita y todavía está eso moviéndose ahí para que uno no entre bien a coger la moneda pero para no devolvemos todo y ya tenemos eso grabado ya fue ahí afuera vamos a hacer esto no 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 vamos a llamar la canción porque tenemos uno más cerca si llamamos la canción tocamos la canción y nos vamos 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 a tener que volver para acá que tenemos que hacer seguir por donde veníamos una parte que al principio que bien 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 incómodo rompí eso y lo necesitaba ese jarrón pero nada aquí hay uno vamos a llevar una parte Entramos con 20 A este Y ahí rompiendo jarrón Y embromando Hemos ido Vamos a entrar primero A ver como está La entrada Porque si está bien Ok, no Hay que voltearme Si está bien Lo vamos a dejar así No, no, no Mira el día más Una más Yo no dejo de darle A los jarrones Porque Aunque uno vea Hay que conseguir Una bomba Buah Uy como una monedita otra vez Pero no No fue monedita Oh oh ¿Qué fue lo que hice ahí? Cambie el puente Otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero como quiera Pero como quiera Ah bueno Entro aquí Cuidado si lo hago otra vez Cuidado si lo hago otra vez Ahora aquí Ahora aquí Ok, ahí está al revés No es como yo lo quisiera Pero yo lo pongo aquí Pero yo lo pongo aquí Aquí cambiamos el camino Ok, vamos para Ok, vamos para Mira Mira Sabiendo yo que ellos hacen eso A veces A veces como que me Me descuido De cositas fáciles Pobre Pobre Más rápido De la cuenta Miren 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 eso Este Franco tirado Ah, pero no Mira Hasta de ese lado Me tira Pero no Está bien Yo lo voy a Arreglar ahora Entonces Para que no me vuelva a tirar Primera mazmorra Que yo veo que Que los Los garrones Dan algo No 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 ¡Suscríbete! Y luego de ahí, es por aquí. Encontré la llave. Voy a hacer esto ahora. Toco la música, como que me voy. Pero hay un cuarto que no he visitado. Y ahí mismo, voy a ir ahí. Y se abre de una vez. No me acuerdo que hay aquí. Ah, no. Esto... Diez moneditas que hay aquí. Para no darle... Dándole la vuelta, porque... Pero yo creo que la bomba rompe... Esto también. No, aparentemente no. Detrás de eso viene. Mira. Voy... Mirando para arriba. No voy mirando en ningún momento fuera. Pero no, no. No me lo voy a hacer. No me lo voy a hacer. El otro día... Mira, lo iba a decir y ahí mismo me sucedió. El otro día grabando esto. Me caí... Como diez veces ahí. Y lo... Lo tuve que quitar, porque yo dije... No, yo no voy a... A grabar eso cayéndome. Yo no edito. Pero tampoco voy a grabar... Algo que... Que me caí... Más de diez veces, señor. Sin llamarle mentiras. Más de diez veces. Y en ese mismo pedacito... Y en ese mismo pedacito... Y en ese mismo pedacito... Me cuido aquí. Tengo que caminar tanto por ahí. Tengo que caminar tanto por ahí. Y en ese mismo pedacito... ¡Suscríbete! 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 Esa también es otra manía que... que tengo de ir mochando y todo eso... porque he entrado varias veces aquí y nunca he... he ido cortando eso... y muy pocas veces me ha dado algo... ahí me dio una monedita ahí... pero muy difícil que déjame como el malo aquí va a venir voy a tener que equivale uno bueno ya lo limpie completo, vamos a continuar mire quien es el malo el mismo muchachito que andaba con el perro el jumper el jumper ahí no se le da porque está en el mismo medio de ok pero yo le doy mira le di a que se comiera la cosita y no se la comió c y en Lleva dos, ya, falta una sola. Mira, me atrapé ahí. Escucha, Mabaldo, han secuestrado a Luna. Naroko, te ha engañado a ti también. Pronto he conseguido recuperar sus poderes. Siempre creí que tú eras la criatura de corazón. Puro, pero resulta que era Luna. Él lleva mucho tiempo preparándose. Asegurándose de que todo saliera según lo previsto. De que ella cayera en su trampa. Te ha utilizado como un simple peón. Pero no todo está perdido. Debes encontrar a Rei Gokuro. Y llevarlo de vuelta a la aldea de los búhos. Donde debe estar. No sé dónde estará Gokuro. Pero puede que ese objeto que ha encontrado te sea de ayuda. Llévalo a la torre Gokuro en Rodia. Llave de la torre Gokuro de Rodia. Esta llave la dejó Naroko en el castillo de Maluna. Cuando desapareció durante el secuestro de Luna. Luna la había encontrado oculta tras un cuadro ese mismo día. Abre la torre Gokuro de la ciudad de Rodia. Y aquí dentro no hay más nada que hacer. Comenzamos la canción del viento. Y aquí nos despedimos. De esta parte. Fue quizá un poquito corta. Pero es que ya el video cuenta de dos partes más. O sea de tres partes. Así que nos vamos a despedir. No sé si antes decirte que ya tú sabes. Si llegaste hasta este momento viendo el video. Así te pedimos. Es porque te ha sido de ayuda. Por eso te pedimos que nos te suscribas. Que le des like. Y que comentes. Adiós. Bye. Dios te bendiga. El comentario viene ahora. ¡Bando! Hay que huir de ahí. Porque estamos muy pegados. Ahí ya. Esa es la bella. Esa es la bella. Ahí pudieron verlo. Y de ahí tomamos el cristal. Este mineral poco común. Crece en el interior del gigante rocoso. Vale mucho dindis. O muchas monedas. Y sería popular. Si se lo pudiera permitir. Suficiente gente. O sea parece que no mucha gente. Tiene ese. Tiene mucha cantidad de dindis. O de monedas. Cuando lo hice la primera vez. No sé si fue este. O fue otro. O otra cueva. Porque yo me encuentro que no. No puede ser el mismo. Entonces. Hasta ahí dejamos el video. Porque era solamente para demostrarle. De que yo lo había hecho. Gracias. Por estar ahí mirando. Comenten. Compartan. Y de.